El art deco hace de la geometría el elemento decorativo fundamental. Pero fijémonos en esta entrada de un edificio que saqué arbitrariamente el otro día cuando iba por la avenida Purredón caminando, salía del Museo de Bellas Artes y iba hasta la acera de Purredón, pasé por una casa, un edificio, y fíjense la geometría como elemento ornamental. Fíjense una cosa, acá parece que la geometría no es la estructura de la obra. En el neoplasticismo el edificio era cúbico, acá vemos elementos cúbicos pero que son superficiales, están ornando, ornamentando la entrasentía de la diferencia, no es estructural. Ahora, fíjense, estos elementos decorativos a qué les recuerdan, además de la geometría. Porque acá es muy interesante un planteo que se dio en un alumno en la clase anterior. El art deco se inspira también en otras etapas, podríamos decir antiguas o históricas. En el caso nuestro, tenemos un art deco muy interesante, inspirado en los motivos precolombinos, indígenas. Hay quien ha encontrado en esta reja diseñada por Geli Cantilo, elementos mapuches tal vez. Frank Lloyd Reich en Estados Unidos también se va a inspirar en el arte precolombino, aunque no sea etiquetado como art deco. Es decir, las formas geométricas de etapas anteriores van a estar pesando. El art deco tiene un punto de contacto muy fuerte con Mesopotamia, hemos visto rascacielos estilo Sigurat Style, y con Egipto, porque justamente cuando surge el art deco es cuando se estaban descubriendo la tumba de Tutankamón. De manera tal que si caracterizamos al art deco, la forma geométrica como elemento ornamental o decorativo. Y también se empieza a difundir masivamente la electricidad. Con la electricidad y la iluminación se va a transformar en un nuevo recurso decorativo. Y acá surge otra invención apasionante para un estudiante de diseño, que son dos gases, el argón y el neón. Cuando nosotros envasamos en un tubo al vacío el neón, y hacemos un procedimiento que tiene que ver también con la electricidad, vamos a generar el color magenta. Cuando nosotros envasamos el argón con otras reacciones distintas, vamos a generar otra paleta de colores muy variadas, pero características de la arquitectura comercial y publicitaria, de los años 30, de los años 40, incluso mucho más avanzado. Entonces vamos a ver que la iluminación se va a transformar en un recurso estético muy importante que comienza con el art deco. A tal punto es importante que van a encontrarse con downtown o con centros comerciales de grandes ciudades que se van a monumentalizar. Pero se van a monumentalizar con una estética nueva, totalmente distinta al romanticismo, al monumento romántico del siglo XIX que hemos estudiado en la clase anterior. Se van a monumentalizar a través de la arquitectura comercial. Cuando vamos a Times Square no vamos a adorar un monumento barroco romántico, sino el cartel comercial por sí mismo. Es lo que se transforma en un referente en una ciudad. También pasa con Roppongi en Tokio, también pasa con Picadini en Londres, también pasa con nuestro obelisco de Buenos Aires. El neón, el argón, las formas geométricas de la arquitectura comercial se transforman en un valor estético. Bueno, entonces esto empieza con el art deco, esta aventura. Hoy tenemos la época del LED, donde se acabó el argón y el neón, pero hubo toda una artesanía del soplado del tubo. De acuerdo a cómo doblemos el tubo íbamos generando la tipografía, entonces la tipografía va a ser muy característica, va a estar limitada a la cuestión técnica del vidrio, ¿no es cierto? Esa es la estética del art deco. Bueno, veamos este edificio. Me gustaría hacer un ejercicio visual con ustedes. Si ustedes ven este edificio y lo tuvieran que etiquetar en un examen, ¿a qué época lo relacionan? ¿Con qué época lo relacionan? Romanticismo, dicen por ahí, muy bien. Entonces, si lo correspondieron, que van bien. Si no lo pueden identificar, una pregunta tan sencilla, replantéense cómo están estudiando. Un edificio romántico, mezcla de estilos. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿es un edificio con una estética nueva o ya vieja? ¿Qué les parece a ustedes? Parece viejo, ¿no? Parece hasta, podríamos decir, un alumno dijo esta mañana sucio. Bueno, y ahí va a estar muy de acuerdo con Adolf Loss, que decía que la decoración había que prohibirla, que es todo lo sucio. Bueno, fíjense lo que pasó con esta tienda, que era una tienda departamental, como después va a ser Gatichaves o Jaros. En la época del Art Deco se hizo una remodelación. Y miren cómo cambió. No se demolió el edificio, sino que se lo remodeló. ¿Y cómo se lo remodeló? Con la estética del Art Deco. Es decir, la geometría como elemento decorativo. Ahora, para vender un producto, ¿cuál arquitectura es mejor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La del Romanticismo o la del Art Deco? ¿Por qué? Porque en el Romanticismo, como el otro día que fui a un museo ahí privado, que la casa era tan decorada, tan recargada de elementos, que la obra de arte que se exhibía ni se entendía. En el Romanticismo nos distraemos con la decoración propia de la arquitectura y el producto nos exhibe. El Art Deco es ideal para este auge de las clases medias que buscan consumir más y más productos. Porque esta neutralidad que encontramos en la decoración va a promover el objeto que se esté vendiendo. También va a haber un Art Deco en las cafeterías, en los drugstores de Estados Unidos, que nosotros hemos visto difundidas y popularizadas en tantas películas de Hollywood de los 40, ¿no es cierto? Entonces, el Art Deco, como inspirado en las formas geométricas, ahí se va a poner de moda los descubrimientos arqueológicos de Mesopotamia y de Egipto. Va a haber una fascinación por muchos diseñadores del Art Deco por estos periodos del pasado, donde la geometría pura quedaba de relieve. En la Mesopotamia, Egipto, como les decía el arte precolombino, también hay donde la geometría, la estructura del edificio enfatiza las formas geométricas puras, ¿no? Entonces, por eso se pone de moda el Siguradestay, que ya lo mencionamos cuando hablamos de Mesopotamia. Fíjense en tipologías, las principales tipologías del Art Deco van a estar vinculadas a la industria del espectáculo, porque es cuando el cine se empieza a hacer, a masificar, de manera tal que nuestro cine ópera tiene que ver con esa estética. Se hablaba de una estética telescópica, porque parecía que no solo eran escalonados los edificios, sino que parecían como una suerte de telescopio, contraído, vamos a encontrar tipologías muy vinculadas también. Acá tenemos un edificio muy Siguradestay, ¿no? En México, en Estados Unidos también se va a dar. Tenemos el edificio Chrysler en Nueva York, donde ven que ya no es un coronamiento que tiene que ver con lo gótico, como la tienda Woolworth, ¿se acuerdan? La rascacielos de la cadena de tiendas Woolworth. Acá tenemos un coronamiento que está basado en formas geométricas, por eso lo ponen como el ejemplo más representativo del Art Deco en Estados Unidos. Y nosotros tenemos nuestro Siguradestay propio, que es el edificio Kavanagh, ¿no? De 1934. Que acá hay discusión, si lo metemos dentro del racionalismo o dentro del Art Deco, ahí viene la discusión, digamos, de los historiadores de la arquitectura. Lo cierto es que en el Art Deco, el Art Deco es el último movimiento donde la decoración va a estar presente. Y la arquitectura de las clases medias, por ejemplo, un edificio de una persona de clase media, como dijimos antes, va a ser más económico si lo decoro con formas geométricas que si me pongo a hacer un palacio, imagínense ustedes, Art Nouveau o romántico, ecléctico, ¿no? Además de ser más costoso ya quedó viejo, como ustedes mismos lo han dicho. Ahora la modernidad está expresada en el Art Deco. Entonces, fíjense que estos elementos decorativos es de un edificio más de los que hay hacia la zona oeste de nuestra ciudad, simplemente lo puse porque está cerca de mi casa. Ustedes van a ver que el Art Deco también está muy presente en la escultura, cuando la anatomía se vuelve, se simplifica, se geometriza. Hay muchos monumentos, por eso hay mucha gente que hace monumentos para los trabajos prácticos, el Art Deco lo tiene que tener muy presente, porque es un movimiento que también va a estar pesando en esta forma nueva de ver la anatomía más vinculada a la geometría, ¿no? Por eso Egipto se pone de moda también en esta época. Entonces, tipologías de monumentos, fíjense que hay un redescubrimiento de la obra de Francisco Salamone, que hoy es una de las grandes estrellas del diseño en Argentina, este arquitecto que había caído en el olvido, pero que en la primera mitad del siglo XX hizo más de 70 obras diseminadas en la provincia de Buenos Aires, cuya estética son las formas geométricas y los volúmenes puros. Seguramente lo escucharon nombrar, ¿no? Pero hace poco que resurgió. Viene gente de todo el mundo a hacer el recorrido Salamone por la provincia de Buenos Aires. Y ahora hay fotógrafos, diseñadores que están fascinados con su obra, ¿no? Que está basada en la geometría también, la geometrización de la anatomía, ¿no? Ha diseñado municipios, cementerios, mataderos, escuelas, un sinfín de edificios basados en la geometría. Salamone, que llamó la atención internacional porque salió en una revista especializada de Miami en los años 90 y a partir de ahí ahora hay un furor por la obra de Salamone. Bueno, el Art Deco también se va a presentar, por ejemplo, van a ver ustedes en la Nueva York de la expansión norteamericana, ¿no? Rockefeller Center, en tantos edificios Segura Style que ya hemos mencionado y también en la estética del cine de Hollywood, de la época de oro de Hollywood. En América Latina vamos a encontrar también ejemplos de Art Deco tanto en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Brasil, ¿no? Hay un Art Deco muy definido. El principal monumento religioso de Brasil es de anatomía geometrizada por eso lo vinculan al Art Deco. ¿Qué más podemos decir del Art Deco? Que se va a expresar en diseño de interior, en joyería, en orfebrería, en la manera de vestir, en las luminarias. Yo dos veces por semana voy a una casa a practicar una disciplina y a practicar una disciplina oriental y es una casa Art Deco, es fascinante. Quedan Canin y Juncal, ¿no? Es la casa de un famoso escritor de la primera mitad del siglo XX que se llamó Arturo Capdevila. La casa fue diseñada por un arquitecto estrella de aquella época que se llamaba Jaime Roca. ¿Qué tipo de estética buscaba la gente adinerada en los años 30 y 40 del Art Deco? Porque hacer un edificio ecléctico ya era old, ya quedaba fuera, fuera de la modernidad. ¿No es cierto? Entonces, ustedes van a encontrar una etapa donde el Art Deco se hace, se nutre del lujo, del glamour, ¿no? Va a ser la época de oro de Hollywood, como les dije. Va a influir también en el diseño de autos, de aviones, de electrodomésticos, es decir, un sinfín de elementos que están vinculados a la modernidad. Bueno, del Art Deco podemos decir mucho más, pero lo que no tenemos es tiempo, de manera tal que aquí nos detenemos y los invito a ustedes a interiorizarse por esta gran aventura en el campo del diseño que es el Art Deco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!